Este es el motor de Wittwein Motoren. Tiene una sola biela que comanda varios cilindros a la vez, pero ¿es este nuevo sistema útil? ¿En qué estado se encuentra actualmente? Este motor de cuatro tiempos fue inventado por el alemán Dieter Hartmann Wittwein, un reconocido ingeniero e investigador de motores. Dieter armó varios prototipos, como el motor Gipsy, el cual es de cuatro cilindros en línea y pensado para aviones. Con sus 160 centímetros cúbicos, su relación de peso-potencia es de 1 HP por cada kilogramo. Este es el sistema de válvulas y estos videos se pueden ver en su propio canal de YouTube. Para llamar la atención de inversores, desarrolló otro motor para ser adaptado en una motocicleta Honda Monkey, donde en este caso utilizó todo lo de la moto Honda, incluyendo su caja de cambios y hasta el mismo cigüeñal, pero le adaptó su sistema de cuatro cilindros y una biela con balancines. Bautizándolo 125 Ford. Por razones económicas y de practicidad, este prototipo está construido con válvulas y pistones de una cortadora de pasto Honda GX25, de 35 milímetros de diámetro y 32 milímetros de carrera. Cada cilindro tiene 30 centímetros cúbicos, multiplicado por cuatro da a 120 centímetros cúbicos. Con todo esto logra desarrollar una potencia de 6 caballos de fuerza, mientras que la cortadora monocilíndrica Honda genera solamente uno. Si multiplicamos este motor por cuatro, estamos hablando de cuatro caballos versus los seis del nuevo diseño. Aunque sin ir más lejos, una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos tiene ocho caballos, lo que hace dudar si este motor es realmente más eficiente. Su orden de encendido es de uno, tres, cuatro, dos, como en cualquier motor convencional. Como la moto posee cuatro cilindros, su sonido es excelente y no dista del de una moto grande, a pesar de tener solamente 120 centímetros cúbicos. Su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. En el año 2002, Dieter conducía su Ducati 900 SS, pero sufrió un accidente al pisar hielo, rompiéndose la columna vertebral con daños irreversibles, razón por la cual lo vemos en la silla de ruedas. Más tarde, en el año 2007, Dieter modificó esa misma motocicleta, la cual contaba con un motor V2 de 900 centímetros cúbicos y generaba 80 caballos a 7500 revoluciones. Retiró sus dos cilindros y le instaló su propio sistema de bielas con ocho cilindros, logrando llamar la atención de muchos curiosos en la exposición sobre motores, la cual fue en Italia. Utilizó otros pistones mayores, de diámetro 56 x 44 milímetros de carrera, logrando una cilindrada de 868 centímetros cúbicos, dando origen a su nombre, Ducati Eleanor 868. Aunque Ducati no tiene nada que ver en esto, de la moto original se utilizó todo, su caja de cambios y hasta casi el mismo cigüeñal, el cual fue maquinado de cero y adaptado para funcionar con este nuevo sistema. Este motor V8 a 90 grados, de simple árbol de levas y dos válvulas, puede girar a 10.000 revoluciones y producir 70 caballos de potencia. Si bien son 10 menos que el motor original, hay que tener en cuenta que el motor Eleanor es un prototipo de bajo costo, compitiendo contra una de las marcas más importantes como Ducati, pero usando partes de otros vehículos o construidas por él mismo. Que se mantenga cerca del nivel de potencia, es realmente una hazaña. El peso total del motor tampoco se vio modificado. Analicemos al detalle cómo funciona. El cigüeñal es como el de cualquier otro motor. La biela que sale de este tiene un accesorio con forma de Y, el cual le permite manejar dos pistones a la vez. Los dos pistones tienen dos pernos perpendiculares. Desde estos pistones salen nuevas bielas. Estas nuevas minibielas se conectan a un balancín. El balancín se conecta otra vez a otras minibielas. Y finalmente al último pistón. La correa dentada que acciona los árboles de leva sube entre los cilindros 3 y 4. Ahora multiplicamos todo por 2 dando lugar al B8. Una obra muy interesante de ver cómo funciona. Inclusive hasta parece que está haciendo gimnasia. La principal ventaja de la minibiela es que al ser tan corta, tiene menos posibilidad de doblarse como si ocurre con una biela larga. Lo que resulta proporcionalmente en un sistema más liviano que bielas convencionales. Aunque también hay que resaltar que se agregan puntos de fricción. La biela principal también goza de ventajas. Uno piensa que debe ser el cuádruple de fuerte, ya que está manejando 4 cilindros en lugar de uno, pero no. La biela ahora no solo trabaja con carga de compresión, sino que también funciona con tracción. Veamos. Cuando el cilindro 1 enciende, empuja a la biela hacia arriba. Al turno del cilindro 3, ahora empuja hacia abajo. Luego el 4 vuelve a empujar hacia arriba. Y finalmente el 2 empuja hacia abajo. En todo momento la biela se encuentra en uso. La resistencia del metal es la misma para tracción y compresión, por lo que se está aprovechando al máximo la resistencia de la biela sin tener que hacerla más fuerte. En un motor normal, la carga máxima se encuentra solo en el momento de la combustión y luego tiene tres etapas con menos carga. Aunque con toda esta gran cantidad de partes, creo que no hay ninguna ventaja en comparación con un motor convencional. Al día de hoy no hay noticias nuevas sobre este motor, por lo que no me queda otra más que suponer falta de presupuesto por parte de inversores, falta de ventajas respecto al motor original, o que simplemente, conociendo sus falencias, como experto ingeniero que Dieter es, este motor fue desarrollado solamente por diversión. Dieter también desarrolló un motor radial construido íntegramente por él mismo en su casa, con un engranaje en el centro para mover el árbol de levas más lento. Su nombre es Stern 1-5. También antes de inventar estos motores, transformó una motocicleta de dos tiempos a cuatro tiempos. Luego, también modificó una moto BMW y la hizo de cuatro válvulas por cilindro, por lo que tuvo que maquinar y desarrollar una nueva tapa de cilindros y leva. Además, es un experimentado piloto y corrió en varias competencias, aunque no logró alcanzar la fama. Antes del accidente en moto, Dieter era ingeniero mecánico, pero se dedicaba a la rama del transporte como construir cintas transportadoras industriales, grúas y ese estilo. Luego del accidente se prejubiló por su condición y se dedicó al diseño y construcción de todos estos motores en su propia casa. Hasta incluso compró máquinas CNC. Actualmente tiene 65 años, mientras que su motor ya a más de 15. ¿Conocías este motor? Dejame en los comentarios tu opinión y qué te pareció el video. Mi nombre es Francisco y mi Instagram es repman22-bajo. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos. Nos vemos en la próxima.